La verdad que volver a competir otra vez es una alegría enorme y poder estar dentro del campo, de Mestalla y ayudar a mis compañeros a hacer un buen trabajo. Antes de entrar, calentar y sentir otra vez que después de muchos días sin competir me da una alegría y mucho más ganas de volver a competir. Es una cosa muy rara de jugar así y además que nosotros estamos acostumbrados con el Mestalla lleno todos los partidos y con la grada siempre con nosotros. Estoy ya 100% y he recuperado. Es que fue una lesión, fue una pequeña lesión pero es una zona muy peligrosa. Cicatriza rápido pero es muy peligrosa. Si yo hubiera, yo podría volver pero si vuelvo antes podría romper y ya no puedo jugar más toda temporada. Entonces yo la verdad que yo quería volver sí o sí. Cuando tú vienes de un resultado negativo, a veces te viene abajo. Además, los jugadores más jóvenes y los jugadores más experientes que tenemos, tenemos que transmitir algo positivo a ellos. Y claro, cuando viene de una victoria, de no encajar, te da mucho más confianza para lo siguiente. Entonces, seguramente vamos mucho más confiante, mucho más seguro e intentar traer los tres puntos. Un equipo como nuestro no puede encajar tantos goles como estamos encajando. Salir del campo con una victoria y la portería cero te da más confianza para el siguiente. Entonces, claro que ahora tenemos pocos días para corregir algo que hicimos de mal. Y vi las cosas buenísimas que hicimos también, que fueron la mayoría para el siguiente partido. Intentar competir y seguir con la portería cero y traer los tres puntos para Valencia. Yo veo muchas imágenes del bar y son cosas que, a veces, de otros equipos son prácticamente igual que pasó ayer con De Rodri y De Ron Wolff. Y De Rodri anularon. No sé si es por... si ellos tienen algo contra Valencia, no sé qué pasa. Pero como el partido pasado contra Madrid también, para mí no es fuera de juego. Porque Maxi está detrás y no tiene nada que ver en la jugada. Para mí no es. Enfadamos, enfadamos porque el árbitro revisa la imagen tres minutos, tres o cuatro minutos. Y por un codo pita un fuera de juego. Y luego, Gonzalo mete gol y regresa otra vez. Que ha dicho que estaba revisando a ver si era el mano. Y será otro partido también muy, muy difícil. Porque ellos también necesitan mucho del resultado. Entonces, será un partido muy, muy disputado. Y nosotros peleamos por el puesto en Europa. Y vamos a competir. Vamos a competir hasta el último segundo. Y vamos con todo para tener los tres puntos. Como la temporada pasada, mucha gente nos daba como muertos. Este año también. Pero nosotros sabemos dónde podemos llegar. Y seguramente vamos a pelear hasta el último partido. Y intentar nos meter a la Champions otra vez en la próxima temporada. Porque es una competición muy bonita. Y yo sí quiero estar en la Champions. Y todos los valencianistas seguramente quieren estar en la Champions otra vez. Hoy vamos a hacer si queremos llegar exactamente en la Champions otra vez. Ahora, al principio estoy seguro de esta se貼り�� a la Champions Eve. Y estado en la Champions otra vez. Como la Champions esta semana. Pues voy a cambiar la La Champions otra vez. Gracias.